Vamos a Muspelheim y vamos a ver como de difícil es encontrar la Valkiria Algo me dice que aquí las espadas del caos van a ser bastante inútiles Así que vamos con el hacha Joder que rojo es todo ¿O no? La corrupción de las Valkirias, por ejemplo, que no lo leíste, viene de que las dejaron en un cuerpo físico y no podían cumplir sus funciones de Valkiria, de ahí que se corrompieran Pero eso, ¿quién lo hizo? Odín, ¿no? No, no, no Bueno, sabes, supongo que se ha calado considerablemente desde el fin de la creación, ¿no? Niflheim no es exactamente el aire estos días, ¿no? Es en la naturaleza de las cosas Los extremos son temperados por el tiempo El fuego se llaman calder Los hombres se crean viejos y gritos Los heads se cortan y se conectan a las velas Esa es la vida ¿Ok, Mimir? Mimir Tío raro, ¿eh? La cabeza parlante esta ¿Cómo conseguiste a Mimir? Cuando intentamos llegar a Jotunheim Lo encontramos hablando con Valdur Esperamos a que se fueran Valdur y los hijos de Thor Magni y Modi Que ahora están muertos Y hablamos con él Estaba apresado por Odín Y nos dijo que le liberásemos Nos dijo que necesitábamos su ayuda para continuar Y que le teníamos que arrancar la cabeza Cortar la cabeza Y fue en plan, ¿cómo? ¿Perdón? Y dijo, sí, además aquí no me lo paso muy bien Cortarme la cabeza Y llevarme a Freya para que me reanime Nos quedan dos santuarios Cada santuario cuenta la historia de un gigante legendario Sí, esto ya lo sé Lo que quiero es ver el códice Que acabamos de encontrar, ¿cuál es? Este Antiguo gigante de fuego de Muspelheim Forjó una espada de fuego y luchó Luchará contra Thor y Odín Este es el malo de... Bueno, el malo Es uno de los malos de la última peli de Thor Ragnarok Es el gigante de fuego Surtur La mala es Gela, se supone Gela Estos son nuevos Ah, aquí es donde conseguiremos Brasas latentes, ¿verdad? Aula de fuego Probabilidad moderada de activar aula de fuego Con cada impacto Lo que aumenta la fuerza Y recupera una cantidad pequeña de salud Robo de vida Bueno Sigamos No sé ni lo que tenemos que hacer aquí realmente Imagino que será como en Niflheim Y habrá algún tipo de pruebas O laberinto O algo Viene de arriba Sube al volcán Pruebas de Muspelheim Bueno, antes de subir Mata enemigos Antes de que se acabe el tiempo Son nivel 3 Oh, hola Tienes que pasar de todo esto Esa mierda Para llegar a la Valkiria ¿En serio? Bueno, pues ya estamos Ocho enemigos restantes Esto es fácil Por ahora es fácil esta Seis enemigos restantes Ah, que no llego Estoy campeándolos En la puerta Oh, hola Vale Son 5 arenas, cada una es más difícil que la anterior Y luego la Valkiria, si es muy tarde déjalo para mañana No jodas, y no había un piso de arriba Bueno, podría seguir subiendo arriba ¿Qué hay arriba? Puedo usar las espadas, loco El hacha es mejor actualmente Es más nivel Y mete bastante O le hagas superada, no te desculpas ¡Hombre! ¡Oh, hay una bruja! No la había visto ¡Mirá la bruja! ¿Más? I'm behind I hate you No, behind you Oh, queda este ¿Dónde? A ver Y este Y otro Ah, quedó en 2 No, otro más Se me va saliendo arriba Despeja la oleada para continuar Ah Los enemigos resucitan Tengo que matarlos A ver Es que hago mucho daño ¿Qué cojones? ¿Tres con vida? Oh, gracias Lo que ha costado Todo por tener que matarlos Al mismo tiempo Usa las espadas que pegas en área Sí, supongo que en ese sentido El hacha es mejor para objetivos únicos Como el ogro de antes Bueno, el troll Oh, es verdad Se ha abierto esa puerta Vale, un segundo Primero de todo Vamos a subir aquí Ah Solo era para esto Vaya Bueno Sí, los dejaba un toque Lo sé Porque había que matarlos Al mismo tiempo Así que Quería dejarlos a un toque Para luego hacerles Daño lo más rápido posible E intentar que no regeneraran Que es lo que estaba pasando Llevamos 2 pruebas De 5 Esto es un coñazo, tío ¿Qué coño tiene que ver esto Con las Valkirias? Es como lo de Niflheim ¿Por qué coño tengo que llegar Al Final del laberinto Para matar a la Valkiria? Si no va de eso El minijuego Técnicamente el gigante este Debería estar en Jotunheim Ubicación encontrada Aquí que hay Otras dos Hace 3 días Soy un nuevo seguidor Ey, Parker Muy buenas Espero que estés disfrutando Los streams Vamos allá Sobrevive Sobrevive Ojo Y si me pongo a correr Sobrevive 5 minutos Venga, vamos a sacar las espadas Coño, quiere sacar las espadas Joder Es que el niño hace mucho daño Tío ¡Suscríbete! He terminado una misión secundaria por lo visto Ah mira también salen por aquí ¡Suscríbete al canal! Es que es muy vasto Tali como lleva Kratos ahora mismo para esta parte del juego en mi opinión Bueno llevamos la mitad ya Y también el crío que spunea y todo ¡Ey! Estos son más jodidos No mucho más pero sí ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto Es algo gratificante Ver a Kratos partir caras Con las espadas del caos De esta manera Por un montón de explosiones Hay que reconocerlo Queda como gustico ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Estoy exhausto Me ha costado un huevo No, no lo hemos tocado en todo el juego El tema es que esta parte del juego va sacando como arenas cada vez más difíciles y acabamos de... Bueno, vamos por la tercera Pero a mí me lo hace muy fácil Chao Menji, buenas noches tío Descansa Los enemigos heridos se regeneran rápidamente Regenera esto Regenera esto ¿Y si voy a puños en este combate? Voy a ir a puños Más que nada porque es más fácil cargarles la mierda esa Uh, vale, eso tampoco puede regenerarlo Si me alejo de ellos también se les quita El medidor este El de debajo de la vida ¿Y a cuántos desechado de matar? No me lo pone en ningún lado ¡Muuitos! ¡Muuitos! Espero que no salgan de los bosses gordos Porque no los mato de un combo de estos O sea, con la ejecución no puedo matarlos No Joder El misclick Es que para ejecutar tengo que apretar el joystick Si sale un boss va a ser más complicado Vale, estos van a ser más divertidos O no Porque podemos hacer eso ¿Patada? Ah, vale Hombre 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 tramposo como que tramposo es lo que hay que hacer contra ellos oh, hola estos pueden ser un poco puñeteros bueno, si les está un poco contra la pared también les sube un montón lo del fatality pero me pregunto si se acaban en algún momento joder, raza es agoblante en ello estoy, chat en ello estoy pasa que esto es puro farmeo sois unos pesados de mierda ya está venga, nos falta una una y la valquiria salvo que la valquiria sea esa última déjalo para mañana mañana la historia si terminamos antes mejor, ya os digo pero ya que hemos empezado esto vamos a acabarlo salvo que este último nivel nos cueste horrores que podría ser perfectamente eres muy pesado Juan Juárez llevas tres días poniendo mensajes solo para que yo los lea como si fueras la única persona que existe en el chat diciéndome que me quieres que te diga que te ame y cosas así por favor, si vas a estar todo el rato poniendo estas cosas todos los días en los streams preferiría que no usases el chat pues llevas así tres días te me acuerdo de tu nombre ya de lo pesado que eres y te llevo ignorando esos tres días son el chat de Twitch si verdad las soldas del chat vale, la sexta es la Valkiria esta es la quinta prueba entonces imagino, vamos no, BJ, tranquila es que no está poniendo nada malo ni que sea para banearle pero lo único que pide es que le diga que le quiero y esas cosas y no no sé no tiene sentido a veces sí que ha preguntado alguna cosa sobre el juego eso sí ha preguntado antes dónde había conseguido la armadura por ejemplo bueno, esta debería ser más difícil se supone élite es invulnerable ¿a qué se refiere? no le quito vida ah, no le quito vida ah, ya lo pillo mientras tenga aliados el tío es invulnerable así que tengo que matar a sus colegas primero y ahora por él ay, ha salido un aliado qué putada no veo nada no veo nada uuuh, está muerto si mata a estos está muerto mierda no veo nada Estoy muerto Tengo la piedra Pero no quiero gastarla Me va a tocar 10.000 de oro No me jodas ¿Para esto? ¿Para esto he gastado la piedra? Ah no, que no es el último Menos mal Pensaba que era el hélice Quería acabar a lo grande Bueno Me han hecho gastar la piedra Pero puedo comprar otra Me han dado Mierdas de la llama Perfecto Ahora El tema es que debería volver Donde está Brock O nos la jugamos Vamos a intentarlo Vale, esta es la última Imagino que es la Valkyria Ah, pues no Matad a los enemigos Mientras están dentro de los aros No, no No, no Eso está afuera Vale, se ha contado Otro más Ya está, oleada superada Viene más Y la Valkiria que está después de esta prueba De la sexta prueba Pensaba que esta era la Valkiria, tío Qué coñazo ¿Podéis venir? No, no, en serio ¿Podéis venir? Tengo que mataros aquí dentro Por favor Hostia, qué pesados sois No, está afuera Está adentro, está adentro, reviéntalo Está afuera Eso Vale No Uno más El que sea Me da igual Por favor ¿Está afuera? Qué putada Estaba adentro Vale, no hago la ejecución Ya está Me lo he tirado fuera con la ejecución Lástima Oh, hola No Mierda Hombre, hola Vamos a hacer esto En serio No No ha contado Guau Oh, este está casi muerto Entra, entra Gracias, majo No está adentro Ay Me está trolleando el círculo, eh Entra Hemos cardo No me lo puedo creer Otro más No No ha contado Se ha salido justo al final Y el círculo Y el círculo vuelve a cambiar Dos No ha contado No ha contado El círculo de mierda este No para que cambiar De un lado para otro Va a cerrarse, ¿verdad? Ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, cabrón Entra Entra Entra, pedazo de mierda Oh, qué rabia Oh, qué rabia Es medio imbécil No entra Ahora Hay uno casi muerto Se ha muerto El círculo Por favor Venid Dejad al niño Si hubiera una manera De traer al niño también Sería perfecto Gracias Habían dos muy tocados Dentro Vale Dime que puedo Volver a Brock A por una piedra Ha costado más El nivel 5 Que el nivel 6 Este ha sido frustrante Pero en el nivel 5 Me han matado Mira, brasa latente Vale, aquí podemos volver Brasa latente Con eso podemos hacer Otra armadura también Y mejorar esta, creo De hecho ¿Dónde está Brock? Ah, puedo ir ahí directamente Aunque está al lado De la arena 1 Cada prueba es una espada Llevas 3 Ah, os referís a eso Vaya Pensaba que os referís A que habían 5 o 6 pruebas 5 al principio Pero luego han habido 6 Hay 5 espadas Joder 5 espadas cada una Con 2 pruebas Fantástico Fantástico No tendríamos que haber hecho esto Tenía que haberme ido a dormir Tío No sé para qué Me dejo convencer Sabía que iba a ser Larguísimo esto Pero bueno Ya hemos empezado Vamos a acabar Salvo que nos quedemos atascados De nuevo Si nos quedamos atascados Pues mira Lástima Te lo dijeron La mayoría en el chat Me estaba diciendo Que lo intentara Al menos Lo que pasa es que Allí en Latinoamérica Bueno Dependerá del país Pero no sé No sé qué hora Arena Claro Hay 5 arenas ¿Verdad? Ahora vamos a la cuarta Son las 5 menos 20 de la mañana En España Son ya casi las 12 de la noche En Argentina Para que veas 941 en México Pues no te pienso rascar Una lástima No tener cuerpo Y que te pique en la nariz Ahí arriba Hay otra Bueno Derrota 100 enemigos Man, vale Necesitamos 100 Termina esto Y vete a dormir Descansa En ello estoy Compañero En ello estoy ¿Sabéis lo malo de todo? ¿Sabéis lo? Una cosa rápida ¿Sabéis lo malo de estos streams? Hasta tan tarde En la madrugada Lo malo de estos streams Está siendo Primero Que estoy durmiendo muy poco Segundo Que No puedo preparar Hace días Que querría haber empezado A subir la serie De God of War A YouTube Para los que no estáis Pudiendo ver los streams O para los que os habéis perdido Algo en los streams Que podáis verlo en YouTube Y no estoy pudiendo hacerlo Porque por las noches Termino tan tarde Que digo Me voy a poner ahora Me voy a poner ahora a evitar Y preparar un vídeo Ni de coña No puedo Me tengo que ir a dormir Me voy a dormir Y al día siguiente Me levanto como Y stream Es lo malo Es lo malo Y además con prisa Porque el jueves Me voy a Barcelona Y quiero dejar preparados los vídeos Para cuando me vaya a Barcelona Pero yo creo que no voy a poder Más que nada porque Cada uno de los vídeos Si duran 30, 40, 50 minutos Lo que duren Al ser una serie larga Para el canal secundario El problema es que Me llevan Muchas horas Renderizar cada uno de esos vídeos En plan 4, 5 horas Como mínimo Algunos más Y eso lo tengo que hacer Por las noches Cuando duermo Es lo malo Pero bueno Si no puedo hacerlo antes Pues lo subiré cuando vuelva Lo malo es la gente Que lleva esperando Desde que salió el juego O que lo verá antes En otro canal Y ya que empezó A verlo en otro canal Pues mira El que quiera verlo lo hará por Twitch Para que tengas una idea El 95% de la gente de YouTube No sabe siquiera Que puede ver vídeos en Twitch Que puede ver la repetición De los streams en Twitch Todos los días Me piden 20 30 veces Que suba los streams enteros A YouTube Porque no pueden verlos A la hora Pero quieren ver los streams Y es como Pero si podéis verlos No voy a subir el stream entero Eso para empezar Pero es normal Simplemente No son usuarios Habituales de Twitch Y no lo saben No tiene nada de malo 84 ¿Cuántos espadas le faltan? Esta es la cuarta Pero es la primera prueba De la cuarta No sé si hay más Te imagino que habrá Una segunda prueba Como en todas Esttatla Estran sabes No Estar 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 Hasta Estar 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 Bueno, queda menos El problema es que los vídeos de repetición solo pueden ver las personas suscritas Falso, a canal, lo puede ver todo el mundo Hay algunos canales que tienen las repeticiones capadas solo para los suscriptores Pero es el 1% de los canales con partner La gran mayoría de partners en Twitch no tienen los vídeos capados Echa un vistazo tú mismo, entra en mis vídeos y ya verás como puedes ver cualquier vídeo de los últimos 3 meses Cualquier streamer Eso es la decisión del propio streamer siempre que tenga partner Si no tiene partner no puede porque no tiene suscriptores Pero vamos, mi opinión es una cilipollez Salvo en algunos casos Hay streamers por ejemplo que solo hacen focas Y entiendo que capen a solo los suscriptores ¿Pero canales normales como el mío? Esto es lo mismo que con Nifelheim No entiendo No entiendo que coño tiene que ver la Valkiria con esto Entiendo por qué está esto Es interesante Mata-mata Pero yo lo sé Por completar el juego Las pruebas estas cada vez más difíciles Es muy gordo jugar además Pero por qué la Valkiria Que es una cosa totalmente aparte Tiene que estar detrás de esta prueba Es una pena Que el juego Es una pasada Pero esto en concreto no lo entiendo Y mira lo que tardan en salir además Por favor Ostias Vale Dos Dos ¡Humbo! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que ver aquí jugar un MMO, jugar un MMO tiene muchos momentos aburridos. ¡Suscríbete! Hemos bajado sus hôles, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Estábamos hace dos días con 600's otra vez. Ahora Queremos ver la Valkyria Ya, yo también Yo también quiero verla Eso sí, la reina quería dejarla para mañana No, y después de esto, definitivamente Después de todo este coñazo La reina para mañana Que pongan morralla, tío Bichos morralla Y acabándolo una vez Luego va a venir la Valkyria Y amar acostumbrado A no defenderme ni una sola vez No usar el escudo Ni nada Me va a pegar una paliza Ya verás More on your left ¡Suscríbete! 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 Estás rogito, estás bien, no tienes fiebre Tengo calor No más que calor, la verdad Pero estoy bien 30 Como me maten al final, me voy a dormir, ya os aviso Porque literalmente estamos tardando media hora En hacer esta mierda No, 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 no 24 Joder, qué pesado Joder Ven aquí cabrón Me da una curica 20 Bueno, 19 después de esto, imagino Son una ¡Dios! ¡Qué paliza! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Un fail. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están manos secundarias Uno ¿El tonto este? ¿En serio? Me dejo matar Pensaba que el último sería más chungo Sería un jefe o algo así, tío El último Qué decepción Hay otra puerta, ¿verdad? Hay otra puerta No dejes que los niños capturen a Treus Ah, espérate Que me hace un poco todo, ¿sabes? Ahora mata 200 lobos Sí, sí Parece en ese plan Lo que tengo que hacer es vigilarlo Tengo que estar vigilándolo y ya está ¿A Treus? Ah, vale No lo encontraba ¿Ya está? No Que no dure media hora como la de antes, tío Oleada superada Ah, que va por Oleada Venga, te vas a la mierda ¿Puedes saltarlo? ¿A Treus? Vale A veces lo pierdo de vista Y me cojono Oh, mierda No ¡Suéltame, cabrón! ¡Qué rápido lo han capturado! ¡Qué rápido lo han capturado! Joder, vale Ha sido más complicada esta Lo admito Cero de tres Hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! Oh, vale No ha sido tan complicado ¿No tienes sueño? ¿Qué va? Si me estoy levantando muy tarde O sea, sí Tengo sueño Podría irme a dormir Pero me estoy levantando muy tarde estos días Por estos streams Hasta tan tarde Que estoy haciendo ¿Se acuerdan de capturar al niño Matarlo de un golpe? No, capturarlo Lo que pasa es que cuando lo cogen Hay una especie de contador Y tengo que evitar Que llegue al final Y es lo que estoy haciendo Más brasas Aunque para brasas estos Para brasas estos enemigos Que pelo de brazos Tienes como ocho años O un poco más quizás Eres un adolescente ya Vale Te lo admito Por favor Por favor Dime que esta es solo una prueba Y que es la Valkiria Ya En serio No tienes algo Que te recuperara la vida Ya no Era un talismán Pero me lo he quitado Me lo he cambiado por otro Pero bueno No pasa nada Ahora Si me mata la Valkiria Cuando resucito Resucito a tope Con el punto de control Soy un desgraciado Las cinco Van a haber otras dos pruebas Y luego la Valkiria ¿Verdad? Be ready, boy I am No 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 Leave No 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 Se han guardado los enemigos Coñazo para esta, ¿verdad? Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ya la hora que es, disculpadme si no hablo siquiera porque es que no tengo ganas ni de hablar Se ha acabado esta compañero ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que matar a 20 hijos de puta sin recibir daño De verdad Esta va a ser complicada ¡No! 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 ¡No hay falvar en entrenamiento! ¡No podemos porcarnarlo con la práctica! ¡Olicioso! ¡Olicios tenemos que volver con mejores armas! ¡Es un punto muy legal! ¡Vamos de nuevo! ¡A veremos! ¡No! Va a ser horrible esta Va a ser horrible esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil ver qué coño están haciendo los enemigos Es muy difícil ver los ataques de los enemigos Con tanta particular ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué la Valkyria, que es otra misión De otra cosa Para conseguir otro objeto Porque esto es para farmear la armadura De Muspelheim ¿Vale? Como la que tengo yo Que tengo la de Niflheim Pero la de este mundo ¿Por qué cojones La Valkyria tiene nada que ver Con estas pruebas? Es que no lo entiendo No lo puto entiendo Es lo único que me falla de esto Último intentado A la tercera va la vencida Si no lo consigo me voy Vale, me voy Buenas noches Tomad por culo ¡Suscríbete al canal!